¡Suscríbete al canal! Se lo merece Una vez al año Divertirse no hace daño Salió de una relación tormentosa Porque nada le fue bien Salió con las amigas Y el novio lo echó al olvido Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla No dejaría que se vaya Su cuerpo en la mezcla de arena, sol y playa Que se vaya, se canalla Se dará cuenta que nunca dio la talla El mundo cuando gira nunca falla Es una señorita independiente Si no la cuida, se cuida sola A ella le llueven los pretendientes Anda en su ley, siempre a la moda Una señorita independiente Si no la cuida, se cuida sola Si no la cuida, se cuida sola A ella le llueven los pretendientes Anda en su ley, siempre a la moda Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla No, no quiere novio No, mucho menos quiere flores Solo quiere estar en la rumba Bailando, disfrutando Irreverente, nunca pendiente Por culpa del amor que la daño Ya no confía en la gente Prende, fuma, se perfuma No es adicta al dinero, pero lo tiene en mente Solo pide que la quieran Como ella se lo merece Una vez al año Divertirse no hace daño Salió de una relación tormentosa Porque nada le fue bien Salió con las amigas Y el novio lo echó al olvido Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla Una botella, otra botella Porque la vida es bella Ella, ella, una doncella Yo no dejaría de besarla Ay, otra vez Los marcianos musicales El Chava Style Crew Studios Dan Style El One Love Ismaillen Vámonos de rumba, jeje Ahora sí, la soltera puede ser lo que quiere Nos fuimos, el chava, el chava El chava, el miato de fuga